Interpreto el papel de Hysterium en este musical, en Golfus de Roma, un papel que, como su propio nombre indica, es un hombre que está histérico. De hecho, todo el mundo lo pone histérico. Él es el jefe de esclavos de la casa de Senex y de Domina y lo va a pasar mal, lo va a pasar mal por todas las tropelías que Pseudoluz está urdiendo. El público, en cambio, se lo va a pasar bien, muy bien, viendo cómo este par se las arreglan para intentar que sus objetivos se cumplan. La verdad es que es una función extremadamente divertida y donde todo el mundo va a sufrir lo suyo y también nos vamos a divertir todos muchísimo, seguro. Yo creo que la verdad es que para cualquier actor de este país acudir a un festival como el de Mérida es un sueño, no deja de ser un sueño. El año y medio que yo estuve en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, yo esperaba que acabásemos recalando en el Festival de Mérida, pero eso no pasó, con lo cual es una asignatura pendiente que yo he arrastrado durante todos estos años. Finalmente, eso va a acabar pasando y la verdad es que no quepo en mi de gozo. Pisar, iba a decir las tablas de ese teatro, pero en fin, pisar la piedra de ese teatro, la verdad es que para mí, insisto, es más que un sueño y estoy muy contento, muy gozoso de ello.